Si me muero, déjame hablarte, que iba bien tarde Que desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero Yo te quiero, tú me quieres, no sé por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres, no sé por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero